Hola, yo soy Kay y hoy quiero que cantes conmigo por Perro de Kim Loaiza, me la pidieron muchísimo, aquí ya se las traje. El comentario ganador de la semana pasada, comenten lo que quieran y yo trato de leer todo y de elegir un ganador. Recuerda que si te gusta dale like, suscríbete, comparte y sígueme en mis demás redes sociales, te las dejo todas aquí abajo y vamos a cantar yo azul, tu rojo, ambos naranja. Ay, qué pena que tú estés tan mal por mí, eso te pasa, por el perro, perro. Ahora quien te saca de paseo, te quedaste solo buscando otra gata, siempre fuiste un perro, perro. Lo tuviste todo y ahora tienes nada, por el perro, no sé dónde estás ni me importa, creo que estabas de desorda. Soñé que otra te llamaba, me levanté, ya no estabas al lado de mí, qué tonta fui, eso me pasa. Siempre fuiste un perro, perro Te quedaste solo, busco en otra lata Pobre perro, perro ¿Ahora quién te saca de paseo? Lo tuviste todo y ahora tienes nada Pobre perro